It's gonna get, it's gonna get, it's gonna get, take me time, but eventually, I'll get there I'll get, I'll get there Yeah Oh, 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 oh Oh, 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 oh No me sueltes Que sin tu voz ya no tengo dirección Necesito verte Pégame a tu pecho pa' escuchar tu corazón Dios, no me sueltes Que sin tu voz ya no tengo dirección Necesito verte Pégame a tu pecho pa' escuchar tu corazón Y en sí, sin ti no puedo Señor guíame porque solo me enredo Quiero arrodillarme pero no me salen palabras Lo mismo me quedo, no pido tu mano porque sé que puedes sostenerme con un solo dedo Toda mi vida depende de ti, a veces el silencio me da mucho miedo Me llama a la oscuridad, no sé si creer que ahí está Me hablas desde la tempestad y en medio del problema me estás enseñando a adorar No te niego que todos estos días yo sí te he sentido Pero hoy no te siento y no encuentro motivo El terror lo respiro, Señor, yo te pido No me sueltes Que sin tu voz ya no tengo dirección Necesito verte Pégame a tu pecho pa' escuchar tu corazón Dios, no me sueltes Que sin tu voz ya no tengo dirección Necesito verte Pégame a tu pecho pa' escuchar tu corazón El que no me conoce me ve como un inconverso Pero yo no salgo de mi fe, de rodillas contigo converso Y aunque yo sé que siempre estás aquí Hoy necesito un poco más de ti Ante ti hoy me presento Para que restaures mi escudo y armamento Tantas batallas que a veces me desaliento Pero tú me renuevas y me llevas al aposento Oh, oh, oh Como la mujer que toco tu manto no te quiero soltar Dame la fe que tú vuelves pronto en ver su piel sanar En la seguridad de tus brazos puedo descansar Puedo descansar No me sueltes Que sin tu voz ya no tengo dirección Necesito verte Pégame a tu pecho pa' escuchar tu corazón Señor, no me sueltes Que sin tu voz ya no tengo dirección Necesito verte Pégame a tu pecho pa' escuchar tu corazón E.M.C. Boy Pinto Para Agenda E.M.C. Boy Que Caso Pégame a tu pecho pa' escuchar tu corazón Que Pégame a tu pecho pa' escuchar tu corazón Ehm 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 ¡Suscríbete al canal!